Promover el desarrollo a través de capacitaciones y talleres en las comunidades del municipio es uno de los propósitos del alcalde Ricardo Quiñones. Por esta razón, el pasado lunes se realizó la clausura de cursos recibidos por 1.018 vecinos con el objetivo de fortalecer sus talentos y mejorar la calidad de vida. La Dirección de Cultura y Educación Artística lanzó la convocatoria Galería Abierta 2021. Concurso dirigido a todos los vecinos que desean mostrar sus habilidades artísticas en fotografía, dibujo, escultura, pintura, video, arte sonoro, entre otros. Esta convocatoria estará abierta hasta el viernes 14 de mayo. Si desea participar, puede descargar las bases de participación ingresando a la página de Facebook Centro Cultural Municipal Álvaro Arzú Yrigoyen. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los vecinos, el alcalde Ricardo Quiñones implementó una serie de iniciativas en la Zona 9, vinculadas a la recuperación de espacios públicos y fortalecer la economía de los negocios tradicionales. Estas iniciativas se suman al esfuerzo del Plan Santiago en la recuperación de la economía de la ciudad. También realizó la supervisión de un proyecto de pavimentación en la colonia Canaán, en la Zona 18, mismo que abarcará 1.952 metros cuadrados, obra que mejorará la conectividad y reducirá los tiempos de traslado. Porque abril fue el mes de la tierra, la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala impartió diversos cursos de nutrihuertos, iniciativa de la esposa del alcalde Dominic de Quiñones. Estos talleres están disponibles en la página de Facebook de la Secretaría, donde usted aprenderá a crear huertos caseros y diferentes técnicas de siembra para cosechar alimentos saludables. Porque juntos, logramos más.